¿Qué onda chavos? ¿Cómo estamos banda? Muy buenos días. Bueno, vamos a iniciar hoy con nuestro capítulo 1 de la temporada 3. Primero que da, pues muchas gracias por acompañarme durante las últimas dos temporadas. En esta ocasión pues vamos a iniciar otra vez nuestros viajes a través de la ciudad de Puebla. Ya sabemos, ya conocemos muchas de estas colonias, pero bueno, ahora vamos a ver algunos otros aspectos y hoy vamos a hacer un pequeño recorrido como de 4 o 5 kilómetros, no, no es mucho. Es de la colonia Ignacio Zaragoza que ya en alguno de los videos ya les dije que es una colonia básicamente que se fundó por la presencia de la zona militar. Y de aquí nos vamos a trasladar hacia lo que ahora conocemos como el Triángulo, el Triángulo de las Ánimas y también ahí hay algunos centros comerciales y algunas placitas donde pues se desarrolla alguna actividad económica. Así es que chavos, vamos, acompáñenme. Y bueno, aprovecho para anunciar también que, bueno, petición de varios de nuestros amigos, como ellos saben que también doy ahí algunas clases de teología, lo que ellos llaman esoterismo, que no es más que un conocimiento que pues no se da en las universidades, sin embargo existe, pues vamos a hacer un canal, otro canal, ya hicimos, ya subimos por ahí el primer video, se llama Despertar Cósmico, y este canal se va a llamar Fly, así como, ahorita, acuérdense que Fly no nada más es mosca, también es volar, entonces Fly esotérico, así se va a llamar el canal, perdón, es decir, vamos a volar en el esoterismo, a navegar en el esoterismo. Muchas veces piensan que la palabra esotérico es lectura de cartas, y no, 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 tampoco es hacer magia, nada, nada, esoterismo, simplemente la palabra significa el conocimiento que se da únicamente a ciertas personas. Obviamente pues ese conocimiento tiene una base pues científica, no es charlatanería, desafortunadamente pues hay mucha gente que pues se dedica ahí a estafar a la gente, y pues nuestro pueblo está basado en diversas creencias, y pues muy respetables, ¿no?, funcionan. Finalmente pues el estado mental de cada persona nos va a llevar o los va a llevar a pues reaccionar de diversas formas de acuerdo a los eventos que se presenten en su vida, ya sea para bien o para mal, pero bueno, ese es el otro canal, los invito, ah, hijo, casi me llevo el show de la bici, bueno, es que salió ahí detrás del carrito, el carrito gris, y como les decía, bueno, los invito a ver el otro canal, Fly esotérico, ahí vamos a tratar algunos asuntillos, pero relacionados sobre todo a la teología, las creencias religiosas, y ya saben, con fundamento, siempre en alguna base científica. Y bueno, chavos, vámonos, vamos de aquí de Zaragoza, hacia lo que es el triángulo. Como ya saben, siempre andamos trabajando, salimos de la oficina, venimos aquí a Zaragoza por unas fotografías que nos hacían falta, ya las tenemos, vamos a dejar alguna documentación hasta el triángulo. Y me preguntaban algunos chavos, amigos ahí de la banda, bueno, tú, ¿qué onda? ¿A qué te dedicas? ¿Tocín? ¿O haces tirar? Ya, ya no funciona este kinder, es que ahí venía mi nieto, me dio curiosidad porque, pues ahora sí que con este bicho han cerrado muchos negocios y entre ellos, pues esa estancia. Pero bueno, les decía, me dicen, me dicen mis cuates, ¿qué onda? ¿Qué me dedico? Digo, pues mira, sí, si hago videos, los hago cuando me da el tiempo, cuando ando de la moto, pues ando trabajando, no ando de vago, ando trabajando, no soy mini, si, 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 si trabajo, si tengo una fuente de empleo, ¿cuál es mi fuente de empleo? Pues son varias, ¿no? Una de ellas, la principal, que es la que durante muchos, muchos años, hace 30 años, me ha dado de comer, pues es protección civil, seguridad industrial y todo relacionado a seguridad y higiene y medio ambiente laboral. Así que chavos que tengan empresas, bikers, amigos, doctores, empresarios, ingenieros, si me ven, alguna duda o algún problemilla que tengan ahí con el trabajo, con protección civil, sanar mal, ecología, etcétera, llámenme o mandenme un mensajito. Ya saben, mi correo es www.zybikerpuebla.com. Estoy a la orden. Esa es una de las chambas. La otra, pues, me invitan a algunas universidades a dar algunas clases, también puede ser clases no nada más de ingeniería, pues tengo una maestría de teología, entonces pues ahí les damos algunas clasesillas sobre teología, algunos aspectos de medicina alternativa que, pues, algunos me piden, me solicitan, así es que, pues ahí está, de ahí sale el canal, el canal se llama Fly Esotérico, que es el segundo canal, la única diferencia es que debería ser Fly Biker, pues es Fly Esotérico ahí, y ya, no hay más. De hecho, el primer video que sacamos, hablamos de la Cruz de San Benito, que, bueno, me pidieron ahí que hablara sobre ello, y decía, pues le voy a hacer un video, y de ahí, de ahí surgió la idea. Pero bueno, ese es el otro canal, aquí estamos en un canal donde vamos a hacer un recorrido en moto, donde vamos a conocer un poquito más la ciudad de Puebla y sus alrededores, así es que, pues, ya dejemos el tema de Fly Esotérico, y vamos a dedicarnos ahorita, por lo pronto, a este, este recorrido. Y, pues, como se dan cuenta, ya estamos terminando aquí lo que es el parque ecológico, y estamos aquí por Ciudad de los Niños, que está a mi izquierda, es una escuela muy conocida por los poblanos, obviamente, pues, en Ciudad de Puebla, pues, y esa que qué carajo es, pues, es una escuela donde tiene desde kinder hasta secundaria, y, pues, ahí se dice la Ciudad de los Niños, porque yo le calculo que mínimo ha de haber unos 2.000, 5.000 chamacos ahí, imagínense, todos en recreo, están cañones, pero bueno, pobres maestros, como se las han de ver, bien cañones, con tanto alboroto, ruidazo y todo, que, me imagino, han de salir por, por niveles educativos, ¿no? A lo mejor primero los de kinder, luego han de salir los de primaria, y después los de secundaria para no revolver eso, creo yo. Pero, ahora sí que, muy famosa, muy mencionada, la escuela de la Ciudad de los Niños, o la Salle, y, pues, bueno, aquí ya estamos en la intersección de lo que es la 24, la 24 Sur, y la 39 Oriente. En esta colonia, ahí en la esquina, había un banco, también, ya saben, por el bicho este raro que, le llevamos un año, también cerró el banco, qué raro, ¿no? Que hasta las sucursales bancarias hayan cerrado, pero bueno, suele suceder, suele pasar, y no nada más aquí en Puebla, yo creo que, en todo nuestro país, ha sucedido, la pérdida de empleos y cierres de, pues, negocios diversos. Y, bueno, esta colonia es la colonia Azcárate, también ya colinda con el mirador, de hecho, del lado izquierdo ya es el mirador, porque, bueno, estas colonias, anteriormente, como ya también les dije, era el lugar donde vivía la gente, pues, con mayor poder adquisitivo y mayor recurso económico, hoy en día, casi todas son oficinas, muy pocas, sobre todo en Azcárate, muy poca gente vive ahí, en el mirador todavía hay mucha, mucha, mucha población viviendo en sus casas, y hay alguno que otro negocio, notarías, corredurías, restaurantes, etcétera, ¿no? Y, ya sabes, lo que pulula son los esos, los oxos, hijos, esos ahí, yo creo que levantas una piedra y te sale un oxo, y más aquí en Puebla. Bueno, esta, esta calle la hemos recorrido ya varias veces, porque, bueno, pues, es la que conecta con lo que es la zona dorada, y, pues, en la zona de los blancos, hacia la izquierda de las zonas de hospitales, entonces, pues, me van a ver frecuentemente pasar por aquí, entonces, nos lleguemos a encontrar el camino, pues, hay un saludito, y el que quiera aparecer aquí en los videos, pues, nada más se acerca, llevamos una platicadita y continuamos nuestro camino, esto es para mandar saludos, así que, chavos de Puebla, los que quieran, ya saben, aquí andamos, normalmente, esta es mi ruta, digo, normal, porque, pues, me voy por, por otros caminos también, que depende de donde me lleve la chamba, puede ser hacia las zonas de los parques industriales, o Volkswagen, o Audi, o para acá para el sur, o nos vamos hasta el Triángulo, nos vamos a Huacotzingo, a San Andrés, o sea, ayer anduve por Azumiatla, pero bueno, esos son los rumbos, así, toda la ciudad, y, pues, la moto, pues, es inconfundible, en todo el estado de Puebla, puedo decir que es la única moto de su tipo, por qué, pues, que, pues, está, ya les conté de la historia también, que es una moto que compré en CFMoto de Hidalgo, bueno, saludos ahí a los amigos de CFMoto de Hidalgo, muy buena atención, la neta, sí, dejaron boquiabierto con la atención y el servicio que tienen, y, como la compré, pues, fui a hacer una chamba, exactamente, una placita que estaba, frente a CFMoto de Hidalgo, me llamó la atención, dije, ah, caray, esa marca no la conozco, me crucé, es un budebarcillo ahí, eso es el budebar, y cuando vi la moto, dice, amor a primera vista, neta, es, la vi, dije, esa, esa es la que quiero, es una moto 650, no es como la MT, de hecho, esta tiene otra denominación, otra nomenclatura, es JCFMoto J650, y, bueno, es porque es una versión policial, por eso es que, pues, tenemos estrobos, tenemos ahí el micrófono para hablar por la, la toparlante, tenía su torreta, se la quité, obviamente, porque es un delito, aquí en nuestro país, no podemos traer los colores, ni las luces, de, pues, de las unidades de emergencia, y, pues, la compramos, así, con cual, compramos, y, me comentó, aquí, mi querido amigo, Irving, que es el de CFMoto, que, pues, únicamente había 10, que le había pedido el gobierno de, de Hidalgo, y que, finalmente, pues, ya no se hizo el negocio, y que, pues, tenía 10 motos, y, pues, yo creo que, en Puebla, es la única que hay, también es una medida de seguridad para mí, porque, hijos de eso, ya, ya me intentaron por ahí, robar uno de los, los focos, de los estrobos, y, bueno, ahí, cuando fui a WeHotzingo, está también hecha la moto, que, pues, no hicieron nada, nada más, me rompieron ahí, la base, pero, bueno, ya está, el sustituto, que es el cuadradito que se ve a la derecha, abajo, arriba del, espejo retrovisor, y, bueno, banda, pues, ya saben, como siempre, vamos a hablar Bueno, sobre los recorridos, ahorita, ¿por qué no les he platicado de estas rutas? Pues, porque ya anteriormente, ya les comenté, el Boulevard 5 de Mayo, las escuelas que hay por aquí, estamos en el Pereira, que está a la izquierda, Plaza Dorada, también ya les comenté, es una plaza de las primeritas, que se hizo viral aquí, en la ciudad de Puebla, una de las plazas más grandes que en su momento había, entonces, ya es una plaza, pues, vamos a llamarle de una importancia menor a lo que tenía anteriormente, porque, porque aquí tenemos unas plazas impresionantes, ¿no?, la Virgen, la Gelópolis, o el Triángulo, ya hay nuevas, las nuevas plazas, está Desplanada, está Galería Serrán, está Parque Puebla, bueno, no quiero dejar atrás para todas las plazas que hay, para el sur está Cruz del Sur, está San Diego, o sea, hay varias plazillas muy grandes, que, pues, que cambiaron la, la movilidad social hacia estos lugares, y, pues, hicieron zonas de concurrencia masiva, y, pues, obviamente, en estas plazas, pues, hay cines y tiendas de autoservicio, heladerías, cafeterías, servicios turísticos, etcétera, 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 y, obviamente, no puedes faltar las piendas de autoservicio, y, así lo están, ahí se oye las rodas, de los chavitos, donde están allá atrás, los chavos quedan ahí con sus, sus malabares, eh, ahí se oye, qué tal, los chavos echando de todas las ganas, y, bueno, ya también les conté la historia del Capitán Camacho, que fue, eh, pues, no devorado, porque, de verdad, no se lo comió el tigre, simplemente lo hirió, lo masticó un poquito, y, pues, finalmente, por las heridas, el Capitán Camacho fallece por salvar ahí, algunos turistas imprudentes que iban a ser atacados por un tigre, pero, bueno, esa es otra historia que también ya les contamos en uno de los capítulos anteriores, y, bueno, aquí ya estamos sobre lo que es la Colonia Prados Agua Azul, todo esto es Agua Azul, no está muy grande la Colonia, y lo mismo que se da cuenta por la arquitectura, pues, son casitas que, pues, también, ya no son de clase baja, son de clase media alta, que es lo único malo de esta vialidad, no sé cómo le hace la gente que vive aquí, porque todo el día, los camiones desde las seis y media de la mañana hasta las once, pasan, pasan bien cañón, el tráfico aquí es intenso, y, pues, como, el ruidazo, les digo, no sé, no sé cómo le darán para dormir, pero, bueno, ya, obviamente, pues, ahí hay unos negocillos, algunos ya claudicaron el intento de vivir aquí en esta calle y reventan sus propiedades como negocio, pero aún así, de todos modos, siendo negocio, pues, también no hay donde estacionarse, de donde es negra, tienes que estacionarse en algunas de las laterales, y aquí la intersección con lo que es la Uncesur, antiguamente ahí no se ve la zona arbolada, que adelantito, frente de mí, pues, estaba una empresa muy grande, que es un megacable, ya hace algunos años se mudó de ahí, dejó el predio, no sé ahorita qué quedo, esté ocupando, o se sigue haciendo de ello, o sea, bodega, no tengo idea, pero es un predio muy, muy, muy grande, que, bueno, tiene una zona arbolada, que también es un pulmón para la ciudad de Puebla, aquí lo van a ver, aquí están, con tres esquinas, ahí se ve, y, bueno, está grande, está grande la propiedad, está grandecita, está grandecita, y, bueno, ya estamos entrando a esto, ya, vamos a entroncar con el circuito Juan Pablo II, que es al final de esta calle, ahí, este circuito, como ya les dije, es un circuito interior, donde le da la vuelta, pues, básicamente, a la mitad de la ciudad de Puebla, aquí estoy en el circuito Juan Pablo, de hecho, esta es la entrada del circuito Juan Pablo, por esta parte de la ciudad, y, pues, aquí ya tenemos algunas placitas, vamos a ver, bien, aquí está la zona, está la zona de restaurantes, muy ricos, vengan los que vengan a Puebla, vengan, disfruten de la gastronomía poblana, muy rico, o sea, delicioso, ya se ven, no nada más somos mole poblano, eh, tampoco nada más somos chiles en Nogada, sí, son representativos, son típicos de nuestra ciudad, pero también tenemos una variedad impresionante de platillos, la gastronomía en Puebla es, mucha, muy variada, y muy rica, así que, acompáñenme a los que me están viendo de otros estados, cuando vengan, no, no duden, pregunten, donde están los restaurantes, o la zona restaurantera, de la zona de Angelópolis, o de la zona de Las Ánimas, y aquí los van a mandar, están muy ricos, no es la única zona, verdad, pero estamos pasando por aquí, vengan, necesitamos reactivar la economía, ahora sí, como dijo el cabecita de algodón, salgan, ahora sí, salgan, disfruten con la familia, ya mucho tiempo estuvimos enterrados, vengan, y bueno, aquí está la Noria, esta es la zona de Angelópolis, todas estas zonas de las zonas como zona de Angelópolis, aunque aquí realmente antes les conocemos como la Noria, y adelantito de la Noria están las Ánimas, que es nuestro destino, por cierto, a todos los que son amantes de las motos, aquí tenemos una de, una agencia de Ducati, aquí, ahí está, ahí está, ahí está, inconfundible los colores, a la izquierda, así es que chavos, pues, ya estoy llegando a mi destino, como se dieron cuenta, muy rápido el recorrido, muchas gracias, gracias por ver el canal, gracias por acompañarme, y estaremos benditos para el siguiente capítulo, que es el capítulo 2 de la temporada 3, que rápido, ¿verdad? y si se dan cuenta, pues, cada temporada tiene 33 capítulos, ¿por qué? porque también el 33 es un número cabalífico y esotérico, que, pues, ya saben, aquí la numerología, siempre está al orden del día, las matemáticas no fallan, no faltan, es que chavos, no se les olvide, acuérdense, acuérdense, tengo el otro canal, les voy a dejar, hay un enlace, hacia el otro canal, que es Fly Esotérico, y, pues, bueno, vámonos chavos, muchas gracias, les mando un abrazo, cuídense mucho, ya saben, como siempre, pórtense bien, es que antes de decir yo, pórtense mal, cuídense bien, nieguen todo, hasta que me regañó, y mi señora, me dijo, no les den mal las ideas, digo, eh, está bien, pero bueno, ya está el mensaje ahí, entre líneas, un abrazo, cuídense, cuídense mucho, bye, y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!